Pachocón y Machoco, bailarín, ¿qué pasó? Machoco, puse el mambo Machoco, bailarín, ¿qué pasó? Machoco, puse el mambo ¿Qué le pasa a los vidas? No sé que no te quieren bailar Ella no baila, su papá no me dice su papá Que no me dice su mamá Que sí, que me le ilumina Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ahora! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Vámenos! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! Que le pases al huli No sé que no te quieren Bailar, porque ya no baila Su papá, que dice su mamá Que así, que dice su papá Que sí, que bailes el huli Sí, sí, que quiere bailar Pero no mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ahora! ¡Ahora, señores, que loảnzamos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba ¡Y vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, Pepe! ¡Ahora, Pepe! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora, señores, que loảnzamos arriba! ¡Ahora, señores, que el mano está arriba Las manos arriba ¡Y que lo haga grande lo bueno Los menos de base... los menos de base, los menos, donde pusieron de poder de repetir los pies. Bando hacia arriba, la palma hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, esto, esto, eso también nos pende, ya que participó también eso. Y encima las mujeres. Acuérdese, acuérdese. Vamos a un poquito más fuerte, más fuerte, más bonito, porque estamos en las piezas de Gulli, otra vez, al grito de las mujeres, eso está, a buen punto com, eso, malito, nos ríos, a Ergebnis, ahoraですね andas, aquí vienen vamos a ver las России, nosotros, voy a estar gritando los hombres, a ver, el grito de los hombres, no, 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 no sé, 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 bueno, no diriste, vamos a dar el grito de los hombres, a ver, el grito de los hombres, ¡eso! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, bueno! ¡Qué bonito, bueno eso! ¡Habido bonito, sigan veniendo a los amigos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Dieto! ¡Ahhh! ¡Vamos a эти go ¡Potacita! ¡Vamos aowiec! ¡Vamos a mí eso! ¡Eso! 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 ¡Ah! Me Note 2, 3, nós vamos a hustlar 4, 6, 7, 8 ¡Ahhh! ¡Boo! 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 ¿Ya lo acabaron? ¿Ya lo acabaron? ¿Ya lo acabaron? ¡Eso!